Mucho se ha hablado, Valentina, a lo largo de esta pandemia de los efectos y las causas, sobre todo de justamente el coronavirus, si había algún tipo de vinculación, por ejemplo, con los cambios climáticos, con la situación del medio ambiente en el mundo. Bueno, probablemente haya algo de ello. Por eso conversamos con Sergio Federovski, que es el Viceministro de Ambiente de la Nación, pero además es un hombre muy experimentado, viene siguiendo desde hace mucho tiempo el tema, incluso con labores periodísticas, sobre esta particularidad y también sobre un documental que va a presentar el próximo sábado, que se denomina Punto de No Retorno, donde aborda la situación de los cambios climáticos en los finales del siglo pasado y también el desafío del siglo XXI. ¿Vemos la primera parte de la entrevista? Sergio Federovski. Sí, el sábado 5 de junio, que de hecho es el Día Mundial del Medio Ambiente, estoy presentando Punto de No Retorno, documental que grabé principalmente antes de la pandemia y antes de ser funcionario público, cuando todavía era un comunicador vinculado a los temas ambientales y que terminamos durante la pandemia con mucho esfuerzo, por las dificultades que claramente impuso, pero que además nos obligó de algún modo a modificar algunos aspectos del contenido. Punto de No Retorno es un documental que trata del impacto del cambio climático, pero principalmente de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años, en los que yo me vi involucrado personalmente en las cuestiones ambientales y a lo largo de los cuales hemos visto crecer y florecer cientos de convenciones, acuerdos, etc. Y sin embargo todos los indicadores ambientales al cabo de esas tres décadas se encuentran empeorados. Y el punto de No Retorno remite a la idea de que estamos muy cerca de un umbral que los científicos establecen en aproximadamente un grado y medio de aumento de la temperatura promedio del planeta, tras el cual va a ser imposible regresar a la situación anterior independientemente de lo que hagamos y desconocemos cómo va a ser el futuro en materia ambiental y climática. Hay que modificar ese paradigma, hay que poner en marcha un paradigma distinto en el cual la naturaleza no sea el adversario, sino que sea el acompañante. Nosotros tenemos que ir con la naturaleza y buscar el desarrollo con la naturaleza y no contra ella. ¿Vos decís que el punto de No Retorno no se trata del fin del mundo, pero sí del fin del mundo tal cual lo hemos conocido hasta aquí? ¿Podemos ampliar ese concepto? Es que justamente... Tiene que ver con lo que vos decías. La idea de que el punto de No Retorno es el fin del mundo, paradójicamente termina siendo una idea un poquito liberadora, en el sentido de, bueno, si va a sobrevenir el fin del mundo, no importa demasiado lo que yo haga o lo que hagamos. En cambio, como el punto de No Retorno es el fin del mundo tal como lo conocemos, estamos siendo responsables de un mundo futuro que claramente no sabemos cómo va a ser, pero indudablemente no va a ser mejor. Y va a ser mucho más dañino para los que menos tienen, para los más vulnerables, donde va a haber mayores calamidades en términos climáticos que van a afectar a muchas más personas y donde sobrevivir va a ser más complejo. En ese contexto, ¿dónde ubicás a la Argentina? ¿En la Argentina en cuanto a su compromiso por este nuevo mundo al cual estamos transitando y la necesidad de observar la cuestión medioambiente desde otro lugar? La Argentina es un país que tiene dos caras en este aspecto, que son las dos caras de la misma moneda, que por un lado no es un gran contaminante a escala mundial, los grandes emisores de gases de efecto invernadero son Estados Unidos, China, India, Rusia. Pero al mismo tiempo la Argentina está dentro del concierto de países que van a sufrir las peores consecuencias del cambio climático. Y ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Las sequías extremas que hemos sufrido en los últimos dos o tres años, cada una peor que la anterior, son una respuesta concreta al cambio climático. Los incendios forestales son una consecuencia directa del cambio climático, independientemente de que vaya alguien a prender fuego. Las inundaciones son una consecuencia del cambio climático. La bajante extraordinaria que se está viviendo en el río Paraná el año pasado y este es una consecuencia del cambio climático. Entonces, la Argentina tiene el desafío de estar a la altura de la ética de la época y participar de las negociaciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tiene una responsabilidad hacia el interior del país y con sus habitantes, que es la de generar políticas de adaptabilidad. Es decir, instrumentos, herramientas que nos permitan enfrentar con algún grado de éxito el escenario ambiental que se está diseñando en el cambio climático.